Austerlis, 2 de diciembre de 1805. Tras sofocar una nueva revuelta en París, Napoleón se autoproclamó emperador. Las viejas monarquías europeas tenían que poner freno a las ambiciones del general francés. Esta fue la batalla de Austerlis, la batalla de los tres emperadores. Tras varias batallas con los austríacos y conquistar Viena, Napoleón con 72.000 hombres se retiró de los altos de Prat-Zen, haciendo creer a sus enemigos que su ejército estaba agotado. Pero sus intenciones eran otras. Napoleón puso una pequeña cantidad de hombres defendiendo el pueblo de Telnitz, esperando que los rusos se lanzaran hacia ellos. Mientras, el grueso de sus tropas esperaban escondidos en los bosques cercanos preparados para atacar el flanco de los aliados. El zar ruso Alejandro I y el emperador austríaco Francisco I, habían unido sus fuerzas, unos 85.000 hombres. Habían tomado los altos de Prat-Zen, y se veían confiados en acabar con el ejército francés. Al divisar a las tropas de Telnitz, los rusos, confiados por la posición se lanzaron hacia los franceses. Las tropas francesas de Telnitz tenían que resistir hasta la llegada de los refuerzos. ¡Más un peligro! ¡Los rusos! ¡Más un peligro! ¡Más un peligro! ¡Más un peligro! ¡Gracias! 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 Cuando los rusos estaban concentrados en atacar Ternit, Napoleón mandó a sus tropas a atacar por el flanco. Al ver el ataque francés por su flanco, los rusos se dividieron para evitar ser rodeados. ¡Gracias! 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 Tras horas de combate, los franceses habían rodeado y derrotado a los rusos, controlando el centro del campo de batalla y auxiliando a las tropas de Telnitz. Finalmente, los austriacos intentaron atacar el núcleo del ejército francés. ¡Gracias! 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 ¡Todoには las que los siempre hanen nervousment어�SON han defendido! ¡Azure! ¡Suscríbete al canal! El campo de batalla controlado, rodeó a los austríacos y los destruyó. Napoleón había derrotado de forma magistral a dos ejércitos superiores a él. Sus vacas fueron de unos 13.000 hombres entre muertos y heridos. Mientras que los rusos y austríacos habían perdido 27.000 hombres. Después de Austerlitz los austríacos estaban derrotados, mientras que los rusos se retiraron hacia el interior de Rusia. La ambición de Napoleón no tenía fin, y su próximo objetivo sería Rusia.